Creo que mamá estará asombrada al ver los cambios que hicimos. Todo lo que hicimos fue... Se ve bien. Es el momento que he estado esperando. ¡Vamos! En cualquier momento entrarán por la puerta. ¡Ay, dense prisa, por favor! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Este es el momento que he estado esperando. ¡Vamos! En cualquier momento entrarán por la puerta. De acuerdo, todos vengan aquí. Bien, bebés, hicieron un excelente trabajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Mantén los ojos cerrados. ¡Ay, no! Dime cuándo haya un escalón. Estamos listos para mostrarlo. ¡Abre los ojos! ¡Ay! ¡Mira esto! ¡No puedo creerlo! ¿Y ahora qué tienes que decir, Coraecita? ¡Ay! Vaya, nuestro patio trasero luce asombroso. Es impresionante lo que con un poco de esto, un poco de aquello, lo transformó en un lindo espacio. Estoy muy feliz de verte sorprendida y de que mis planes salieron muy bien. Tuvimos una cuestión con las cajas muy al principio, pero mami no lo sabe. ¡Sí! ¿Pueden venir aquí a relajarse? ¡Sí! ¿Pueden beber o derramar un té? ¡Esto es increíble! Ahora todos pueden estar aquí haciendo cosas. Y no tengo que decirles, Pítense de la tierra, ya podrán. Y justo detrás de eso está nuestro jardín de rocas. Salimos por ellas y las pintamos para ti. Y así tratamos un poco de Carolina del Sur, a Las Vegas. ¡Ay, gracias! Vengan, quiero darles un abrazo. Sabía que mi mamá estaría feliz con esto, porque yo sabía que lo íbamos a hacer por ella. Y soy lo suficientemente listo para saber que iba a gustarle. ¿Me pueden servir un poco del estofado de papi, por favor? Serviremos amor. ¡Hay mucho amor de rico aquí! El patio al principio estaba plano y lleno de tierra, y ahora luce como bling, bling. ¿Y notas lo organizado que está todo? ¡Sí! La organización es clave. Son los cobertizos. Todas sus cosas de pintura están aquí. ¡Tarán! ¡Guau! ¡Sí! Nunca había estado tan organizado el patio trasero. Podemos usar todo el espacio. ¡Mira eso! Esas casas para perros son tan lindas. Admito que definitivamente me regalaste mi oasis. Esto será grandioso para las clases en casa, para que los niños puedan salir y... ¡En serio! ¿Y por qué no hicimos esto desde hace mucho tiempo? Literalmente puedo sentarme aquí y disfrutar de este patio. ¡Puedes treparse ahí! ¡Él lo hizo así! ¡Me encanta! La parte más difícil fue hacer malabares con todo lo de la escuela y lo demás. Me dejaron agotado. No te confundas, ¿sí? Yo hice todo esto solo. ¿Por qué no está Gigi? Bebé, Gigi no se ha sentido bien. Me dijo que estos días ha sentido dolor en el pecho. No quería decirnos. Ha estado sufriendo en silencio. ¡Oh, no! Sí, y eso realmente me duele. ¿Alguna idea por qué puede ser? No lo sé, pero ya pasaron meses desde los stents. Ya debería estar mucho mejor. Así que por el hecho de que esto surgió ahora, me lleva a creer que hay algo más. ¡Gracias! 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 Gracias.